Hey que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque continuamos con esta excelente aplicación que nos ha dado muchísimos beneficios con un mínimo de trabajo vale si tu crees que esto es algo mágico por favor te recomiendo que cierres de una vez este video porque necesitamos algo de trabajo para conseguir estos pagos como pueden observar son 5 dólares 5 dólares 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 aquí serían 60, 65 dólares con tan solo estos pagos y si le damos mostrar más aquí tengo muchísimos más comprobantes de pago es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es ir a la play store y descargarnos esta aplicación que se llama Uvento vale van a poner Uvento y la primera aplicación es la que van a descargar les voy a dejar este código aquí en pantalla para que por favor lo coloquen al momento que les pida un código es mi código de referido con el cual me pueden ayudar no solamente a continuar con estos videos sino también ayudarían muchísimo al canal vale entonces ustedes descargan la aplicación Uvento ponen este código que yo les dejo en el video y listo ya estaríamos listos para ganar dinero pero bueno lo primero que les muestro lo primero que me gusta mostrarles es el dinero vale el dinero vamos a retirar por ejemplo vamos lo que yo siempre utilizo es Paypal ya que pagan al instante y aquí tenemos podemos retirar los 2.50 dólares 5, 20 dólares o 50 dólares vale en este caso yo voy a retirar 5 dólares aquí ponemos nuestro email de Paypal y listo le damos aquí en solicitar y felicitaciones su solicitud está siendo procesada en muy poco tiempo me van a pagar y listo les voy a mostrar el comprobante de pago y continuamos observando la aplicación y bueno amigos como pueden observar aquí está el pago que me han hecho el día de hoy por 5 dólares la verdad es que fue muy 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 rapidito si pueden observar aquí tenemos el día en 13 del 12 que es el día de hoy el día que estoy subiendo el video entonces para que vean que si paga que no hay ningún tipo de inconveniente con esta aplicación bueno después de haber visto el comprobante en el correo ahora si vamos a explicar un poquito cómo funciona esta aplicación y cómo podemos ganar dinero es muy sencillo nos vamos a bueno primero tenemos los puntos diarios cada vez que nos loguemos vamos a estar obteniendo una recompensa diaria solamente con conectarnos cada 24 horas lógicamente vale tenemos aquí el centro de juegos en el cual podemos ganar dinero ya sea con esto que se llama money maker que tenemos que hacer a dos clics a la pantalla les voy a mostrar un momentico aquí lo tenemos y a medida que vayamos haciendo más y más clics tenemos la posibilidad de ganar dinero vale cuando pasen estas 7 horas 30 minutos las personas que hayan hecho más clics aquí son las que se van a llevar algo de dinero vale entonces pasemos a la otra aquí tenemos el esto es como especie de una lotería aquí tenemos como especie de una lotería podemos comprar entradas y cuando se pase este tiempo 7 horas y 30 minutos van a escoger un ganador podemos comprar boletas todas las que nosotros queramos obviamente tenemos que tener aquí saldo vale este saldo lo podemos conseguir con la aplicación no tenemos que comprar nada y meter tarjetas de crédito ni nada de eso vale y vámonos al otro juego que es mi favorito que se llama spin ya que es una ruleta si funciona como una ruleta aquí ingresamos la cantidad que nosotros queremos apostar escogemos el color que nosotros queramos y listo así de sencillo por ejemplo aquí vamos a apostar 0.10 al amarillo y le damos a la ruleta bueno aquí creo que salió negro y perdimos perdimos 0.10 pero así funciona podemos apostar más o menos vale y vamos a ver de que otra manera más podemos conseguir moneditas y con el lock screen básicamente es que cuando nosotros desbloqueamos nuestro celular nos va a aparecer para desbloquearlo como si fuera uvento vale como una pantalla de carga de uvento y nos van a dar algo de dinero por eso también vale pero bueno si ustedes me preguntarán pero como gano estos puntos que nos sirven para apostar para comprar boletas o sencillamente para sacarlos bueno es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es darle aquí en uvento vamos a darle aquí en ofertas podemos utilizar cualquiera de estas para descargar aplicaciones pero obviamente las que más utilizamos son uvento, fiver y bueno estas primeras son las que más aplicaciones nos dan y nos dan los puntos más rápidamente vamos a utilizar la que dice aquí uvento y por ejemplo aquí tengo esta aplicación que se llama Vivo Club Kids es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es instalarla y abrirla y listo ya con esto nos van a dar 5 punticos así de sencillo así de fácil no tenemos que hacer nada no tenemos que ingresar ninguna tarjeta de crédito ni nada vamos a ver si mi celular tiene espacio porque ya he descargado varias aplicaciones y como pueden observar aquí está descargando la aplicación lo único que tendríamos que esperar es que terminara de instalar la abrimos durante un par de minutos y listo ya tendríamos el saldo en este caso serían 5 puntos en nuestra cuenta bueno aquí ya terminé de instalar la aplicación pero dice que no se puede instalar la aplicación porque no tengo suficiente espacio en el celular pero es así de sencillo la instalamos la abrimos y listo ya tendríamos los 5 puntos la utilizamos por un par de minutos y ya tendríamos nuestros puntos en la cuenta yo en este momento obviamente no me van a dar los puntos porque tengo el celular copadísimo lo tengo lleno de aplicaciones entonces no me cabe nada prácticamente nada ustedes también pueden ganar dinero co-invitando a sus amigos, familiares, etc lo único que necesitan es llegar a nivel 20 cuando lleguen a nivel 20 aquí pueden observar el nivel yo soy ya nivel 80 pero tienen que llegar a nivel 20 y les van a dar este código que aparece aquí que es el que yo les solicité que por favor pusieran y ustedes lo pueden enviar a sus amigos, familiares y con eso también van a ganar algo más de dinero bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video estoy muy contento con esta aplicación ya he ganado más de 70 dólares con esta aplicación y solamente trabajándola unos minutos al día unos minutos en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche y ya he generado bastante, bastante dinero muy, muy, muy facilito solamente necesitamos un poquito de esfuerzo espero que les haya gustado recuerden se van a la Play Store buscan Ubento la descargan y listo ponen este código que les dejo aquí para que por favor me colaboren me ayuden y listo así de sencillo ya pueden empezar a ganar dinero no les van a quitar nada de dinero por poner este código absolutamente nada todo lo que hagan ustedes es para usted vale entonces no tengan temor en poner este código muchísimas gracias por ver este video si te ha gustado te encargo por favor un like suscríbete si no estás suscrito para más no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima y nos vemos